Hay que darle la bienvenida a una invitada muy especial, ella tiene su propia presentación, así que no hace falta que yo diga nada, mirá. ¿Quién si no los días jueves? Perla al rescate. Bienvenida a Super Heroína de la Mañana del 7. ¿Cómo le va? Me encanta ese título que me da un punto. ¿Viste? El título honorífico. Honorífico. Ay, chicos, bueno, pero en realidad me estoy robando el crédito de un montón de organizaciones sociales y recursos. Bueno, pero vos sos la portavoz. Claro, lo que estoy haciendo es difundirlo, porque no me quiero robar crédito de personas que la verdad trabajan muchísimo, ponen todo de sí, son personas que lo hacen por voluntad, que ponen plata, que a veces no tienen para poder ayudar a los animales. Un gesto enorme. Y ese es el caso de la ONG, sus patas en nuestras manos. Menos. Prepárense, agarren un tupper, pónganselo acá, porque van a gobiar con las bellezas que yo traigo hoy. Bueno. Porque yo miraba la foto y decía, no, por favor, no pueden ser más preciosos. Yo ya estoy viendo cómo hago para comprar un patio gigante para poder adaptar. ¿Quieren que vayamos con la primera persona? Por supuesto. Persona no. Sí, persona humana. Persona no humana. Claro, así se lo define. Que está buscando un lugar. Es muy linda. Es muy linda. Miren lo que es. Ese gatito, el lunes, fue esterilizado. Bien. Es súper tranquilo. ¿Es macho? Es macho. Ok. Y ¿sabés qué? Es muy juguetón. Y le encanta que lo mimoseen. Porque viste que está eso que dice, no, porque a los gatos no les gusta jugar. No les gusta que... Ah, es mentira, les encanta. Mentira. Y ¿sabés qué? Encima, a este gatito le pasó algo re feo. ¿Qué le pasó? Lo habían adoptado. Sí. Él estaba chocho. Él estaba feliz. Y la persona que lo adoptó le dio alergia. Viste que la alergia a los gatitos es común. Es común, claro. Entonces, bueno, pasó eso. Y es intensa. Y tuvo que volver al hogar de tránsito. Entonces anda medio pachucho. Entonces yo te digo a vos, si vos también estás ahí del otro lado y estás medio pachucho, decís, ay, cómo me gustaría negociar un poquito. Este gatito es para vos. Es la mejor opción. Es la mejor opción. Una gran compañía. Mirá lo que es. Precioso. ¿Cómo hacés? Te contactás con el Instagram, sus patas en nuestras manos. Y ahí escribís, estoy interesada, estoy interesada. Ahí está el Instagram. Y les voy a contar algo. Sus patas en nuestras manos es una ONG que no tiene un refugio. Por lo tanto, los animales van en tránsito a diferentes personas. Bien. Muchas veces encuentran perritos y gatitos en estado crítico, a punto de morir, ya sea por desnutrición o por accidentes que suceden y que la gente los deja. Hay imágenes que son muy impactantes, que yo no las voy a mostrar, pero quiero decirles que estas personas destinan gran parte de su dinero a la recuperación y alimentación de estos animales. Sí. Todos los días, por ejemplo, van al Parque Agnesi en San Martín y le dan de comer a 40 perros que viven ahí y que los han esterilizado. Así que te invito a que colabores, ya sea siguiéndolos por Instagram, difundiendo, o también económicamente por Mercado Pago, con el alias Sus Patas ONG. También venden camitas y están haciendo un sorteo por Pascua. Perfecto, porque siempre necesitan ayuda para pagar sus deudas en veterinaria, así que está buenísimo que lo podamos difundir. Vamos con otro gatito. Este gatito, para mí, que quiere ser abogado o médico, porque apareció metido adentro de un consultorio. Y está buscando una familia que lo adopte, una familia que lo quiera. Deben tener aproximadamente, ambos gatitos, seis meses. Bien. Así que ya están esterilizados. Mirá lo que es la mirada. En el mismo refugio lo pueden encontrar. En el mismo refugio. La mirada que dice, llévame, llévame contigo. Es precioso. Y bueno, si vos decís por ahí, los gatos me dan alergia, tranqui, tranqui, papi, tranqui, mami, porque también traje algunos perritos. Vamos. Me encanta. Vamos a ver. Mirá lo que es. Esa es la gracia que te ponías de amor. Esta perrita, hace una semana fue encontrada en una bodega, estaba muy flaquita. La llevaron al veterinario y por suerte ya está en óptimas condiciones, está con su plan de desparasitación. Muchas gracias. Es un trabalengua para mí. Ya está bañadita y hermosa, esperando una familia. Chicho mira con amor. Chicho mira con amor. Chicho gusta un perrito. Mirá lo que es. La carita. Los ojitos que tiene. Parece un peluche. Parece juguete. Y me gustan esas orejas despeluchadas. ¿Viste? Como que hay locura ahí, me gusta. Una hermosa. Y mirá. Tenemos otro más. Y tenemos también una perrita adulta. Qué linda. Esta perra ha sufrido mucho. Bueno, vieron que por ahí es más difícil que se adopten perros adultos. Sí, es verdad. Es una perra que ingresó con un estado muy grave de desnutrición, pero ahora ya tiene el alta. Está lista para vivir una vida feliz. Es hermosa, súper cariñosa. Así que si a vos te interesa adoptar alguno de estos animales, te repito, entra al Instagram, sus patas en nuestras manos. Habla con Yamilet, que es una persona maravillosa. Y te va a dar toda la información para que agrandes la familia, para que haya más amor en casa. Me encanta, perra. Darle una oportunidad a todas estas mascotas de que tengan una familia para siempre. Para siempre. Esa es la idea de este espacio, perra al rescate. Nosotros sus humildes ayudantes, cuaces. Qué genia, me encantó. Y esto recuerden que queda publicado en nuestras redes sociales. Así que te vas al Instagram de Mejor de Manana, o así nos vas a encontrar, para encontrar toda la información, volver a ver las mascotas que están allí buscando una familia. Claro. ¿Hacemos la nueva pausa? Sí.